2 Lo que pasa es que pone Franchu porque es mi marido Es su play, lo juego yo Espera, espera Para agacharte es con el joystick de la mano derecha No sé si me entiendes Buah, eso ya no lo sé, yo solo me agacho así No sé agacharme más Si, es muy típico, es que es Esto se suele llenar mucho de gente Esto, Villa Viñedo y Mansión Majestuosa se llena mucho Claro Por eso tienes que ser tú Más rápido que los demás Hostia, pero que fuerte Bule todos los que habéis matado, compadre Me quedaba flipada, te lo juro cuando he visto la foto Eh, sí, pero es que pone Franchu Ya, claro Si soy yo, tranquilo que se sabe Porque yo soy de hablar por micro Si no, no hablo No se hungry No se puede No se puede No se puede No, no se puede No se puede Ver por eso Tú haces misiones y tal y desbloqueas cosas, entonces, o te las compras. Ostras, pues puede ser, claro, es que de cada personaje no es lo mismo. Yo, por ejemplo, la que tengo ahora puesta no es solo de rosa, tiene más colores. Eso es, como cuando entras al pase de batalla, pero al lado. Sí, es que ese robot es el que más cuesta. Son robots, pero ves disparando a todos los cepillos. Vente por aquí abajo, sígueme, Javi. Aquí abajo. Vale, esto no lo cojas, eh. No, no, suéltalo. No ha jugado mucho a la play, ¿verdad? Se nota. Por la forma en la que hablas, digo. Nada, pues poco a poco aquí entre compañeros nos ayudamos siempre, si no de una manera o de otra. Claro. Perfecto Sí, coches, motos, de todos No Y si le das al círculo encenderás el turbo, pero en el tipo que es de coche que acabas de coger no en los otros, que suelen ser de dos plazas En este método hay, pero no lo puedes coger, porque yo hace poco vi uno, pero no lo puedes coger ¿Bulea? No, no, a ti no Vale, por aquí hay un puñado de gente ya Aquí Vale, uno menos ¿Bulea? Vale 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 ¡Jesús! Ah, pensaban que estaban por fuera Buah, pues por partida, son 100 personas Normales Como tú, como yo Suelo matar mucho, la verdad Buah, está en construcción Que poco me gusta jugar en construcción No No me verás mucho jugar en construcción Si te mata, tranquilo que estoy yo A ver, no es que sea experta, ¿sabes? Pero Suelo matar también bastante No, sí, yo también, pero prefiero de construcción El de cero construcción es que no construyes nada Y el de construir Y el de construir, que es el Black Battle Royale Es el que construyes Luego está el Lego Que nosotros en el grupo tenemos Estamos construyendo Una De esto, del Lego, ¿sabes? O sea, no sé si me explico Pero luego por el grupo te lo digo Está bastante bien Te construyes tu aldea Pues Cuanto O sea, cuando menos gente veo Yo es cuando más me preocupo, la verdad Porque luego vienen todos los golpes Hombre, claro Ya Vente, vamos para allá Uno solo Eso es un bot Eso es un robot Sí, un bot Anda, ven Sube al coche Turbo Turbo, sí Y ahí hay uno malo No, sí, voy a por el malo Hay otro por detrás Ahora te doy De cual quiere A ver Que Estoy buena, ¿eh? A ver Por ahí hay gente De por aquí en Villaviñedo No lo sé Se han escondido Pero sí que los he visto Villaviñedo Mira, ahí los tienes ¿Los ves? Claro que saltan Y por aquí delante Hay otros Míralo Eh, me la has robado El bot No, vamos porque no han abierto La cámara agraria Ven Tú ven aquí No tienes escudo ¿Verdad? No Pues toma No, no me la quites Que esta es mía Toma Bébete esto Anda Bébete otro Eh, bueno Sí No, no No, no Toma Toma ¿Quieres esta? Que estás buena Ven, sígueme Aquí hay muchas maneras De entrar Yo, para mí Lo que más fácil veo Es esta Pues cuidado Porque será un robot Ahí los robots Aquí tienes franco Dinero De todo O sea Que ven aquí Tu primer muerto Tres Eh, no Llevas tres muertos Mira A la parte de arriba Del todo De la play No ves como El cuadro El mapa Pequeño En el tercer número En el tercer número Te tiene que poner un tres Eso es a los que tú matas Pues mira Quedan trece personas Menos tres Que somos nosotros El equipo Diez personas Quedan Diez 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 Hostia Cogete esta arma, ven ¿Sabes bajar? Aquí, aquí, ven aquí, mira Siete personas quedan Cogeros las balas y el arma esa, que está súper buena Esta Igualmente te puedes cambiar la forma de mira, no sé si me entiendes En modo franco, tal Te entiendo Sí, sí, vamos, vamos, ya está, es normal Con las personas que quedan No, yo no Están disparando por ahí delante Quedan seis personas Es bueno de normal siempre tener una Un buen punto y en alto Están aquí delante La que quiera Esto se ponía donde estábamos Vale, quedan dos, eh Un personaje Y quedan dos personas A ver, vamos para allá que viene la tormenta Para acá, para acá Para allá ¿No ves arriba a la derecha que sale como el mapa pequeño? Pues por cada círculo que se pone es la tormenta Sí, es que si nos te mata Y ahora a final de partida Quitan muchísima vida Están aquí Están ahí delante Mátalo del todo a ese que has matado O el compañero No lo sé Es que queda uno, ¿sabe? Pues ahí estaba el compañero Queda uno Uno pa' matar Si no, reviven, claro Vale, y me está disparando ¿Dónde estás? Aquí, te pillé Estoy en ello Muerto ¡Hombre! No, yo me salgo Hazle una foto Hazle una foto a la corona Si aún no te has salido Y pasa nada en el grupo ¿Te has salido de dónde estabas? ¡Hombreos! ¡Hombreos! Y ya está! ¡Hombreos! ¡Hombreos! ¡Gracias!